y lo que sucede es que las mejores herramientas que se van obteniendo de esa investigación se van bajando hacia el sector empresarial al sector académico y a través de convenios como éste lo que se obtiene es pues las mejores prácticas y productos para llevarlos al proceso de enseñanza aprendizaje y en concreto que se va a tener pues alumnos que tengan conocimientos de las tendencias actuales la integración de tecnologías actuales en las diferentes áreas del conocimiento en las diferentes carreras por ejemplo el tema de robótica de internet de las cosas ciberseguridad simulación impresión 3d todo eso se va agregando en contenidos y modelos de certificación que bajan a la universidad a través de este convenio a través de los maestros y de los materiales para que lo transfieran a los alumnos y los alumnos lo que van haciendo es practicando y realizando pruebas y exámenes para ir logrando certificaciones sin duda ha sido un esfuerzo muy 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 fuerte muy grande las instituciones particulares de educación superior han estado muy atentas y preocupadas por generar las plataformas la capacitación para que lo tengan precisamente una educación a distancia derivada de la pandemia pero han estado muy atentos y este es un ejercicio la celebración de este convenio que independientemente de que en el caso particular de la universidad de jalapa que ya traía una tendencia muy adelantada acerca de la educación virtual y a distancia pues complementa muchísimo más todavía esta celebración de convenios pero bueno hay un gran compromiso de parte de las instituciones particulares porque los estudiantes sigan con la misma calidad de educación aunque en esta modalidad a distancia gm u i u u u u u u u u u